Corea del Norte aseguró este lunes que las nuevas sanciones de la ONU no le impedirán que desarrolle su arsenal nuclear. En un comunicado, Pyongyang amenazó a Estados Unidos con hacerle pagar mil veces el precio de su crimen y dijo que quienes colaboraron con ese país también deberán rendir cuentas. Es la primera reacción tras la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Pyongyang, propuesta por Washington y aprobada por unanimidad. Las sanciones podrían tener un perjuicio económico de mil millones de dólares anuales para Corea del Norte, pero además afectarían el comercio con China, su principal socio. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson descartó cualquier posibilidad de diálogo con Pyongyang, algo que Washington solo se plantearía si este país suspende su programa balístico. La mejor señal que Corea del Norte puede enviar para decir que está dispuesta a dialogar sería dejar de lanzar misiles, afirmó Rex Tillerson. Pyongyang también aseguró que no negociará mientras Estados Unidos mantenga sus amenazas.